Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, 1-2-1-2-2-1-7-7 Es el P-E-R-S-O, dos mil dosis de mierda Lanzada al espacio en forma de música, ok Desde el poniente, raga y produce el cirujano de los beats, yo Desde el principio acomodó las piezas como si estuviera jugando Tetris Desde 2009 abordó con raga y surgieron ya los proyectos y al tuyo le dimos matic Suena fantástico, va, lo llamo catarsis, dos mil dosis Vengo frenetic, bien vestido de raperos y en letras no veo la estética No puedo ni quiero sonar tan falso, siendo un cabrón real Pues aturo mi libreta con rimas violentas, mi mente maestra te pone la muestra Siento que suena fatal, bebo cerveza, tequila y mezcal Pero no mortal, estilo sin igual, dueño de un místico y múltiple No puedes competir, yo fluyo y voy a persistir por mi gente Mi familia y mis hijos, por mis metas, mis logros y principios Vuelvo a rejuvenecer cada vez que grabo, el verso no se fue, no Llegó para quedarse como el puto buro de crédito, motherfucker fucks Los secretos y conspiración de ti se refugian en inbox El gobierno juega con nosotros, como nosotros jugamos con un Xbox El mundo se droga para soportar la crisis, nosotros nos fumamos el ambiente y es por eso que todos estamos crazies Eso ya se sabe, somos mexicanos y como tales no aceptamos o no se puede Sube el volumen del estéreo y del reproductor, levanta la mano y mueve la cabeza si es que te gusta el sonido crudo del hardcore Vive como si nada pasara, cabrón no es el que nace, cabrón es el que siempre se prepara Yo rapeo y tengo a Edward construyendo el sample, tocando una guitarra Esclubo un boca a ritmo, tempo, estilo flow, rapeado, lento, rapeado rápido, canto en tono, rimo, todo, todo Como si fuera discada, déjame decirte men que yo no vengo en vano Represento libre expresión como Santo Tomás de Aquino, aquí no se viene con estupideces Yo gozo de un estilo del cual todo tu puto grupo carece y es que no es que yo me crea supremacía Yo al igual que muchos de mi sede con dedicación, esfuerzo Callamos las bocas de aquellos que dijeron que pues en esto no podría Escucha, para mi no hay viaje ni nueva, cada rapero novato, cada cabrón Su aportación a esta cultura de corazón se le considera Y yo me aferro al micro igual que el paisano se aferra para cruzar la frontera Estuve rodeado de muerte, pero me abraza la vida como a Picasso y me retiene aquí Siendo un denuncio, sabes que hay misterios, presagios, secretos en mis escrituras Como en las pinturas de Da Vinci Camino por las calles balbuceando, haciendo malabares con las plazas en el aire Siempre con unas bajo la manga, bueno dos, sobre la instrumental yo soy un vago Ipsis, la mejor carta es la que yo todavía no juego Chau